Articulaciones de la pierna En la pierna se encuentran dos articulaciones para que el peroné y la tibia se articulen. Estas son la articulación tibio-peronéa superior y la articulación tibio-peronéa inferior. Ambas son artrodias que solo permiten pequeños deslizamientos. La articulación tibio-peronéa superior está sujetada por el ligamento superior de la cabeza del peroné y la inferior por el ligamento tibio-peroné anterior. Además, entre la tibia y el peroné existe una articulación fibrosa que une estos dos huesos a lo largo de sus diáfisis, de la misma forma que ocurre entre el cúbito y el radio en el antebrazo. Este tipo de articulaciones se denomina sindesmosis. Cabe destacar un detalle anatómico importante en relación a la articulación tibio-peronéa astragalina, es decir, entre las epífisis distales de la tibia y el peroné, su sindesmosis constituida aquí por los ligamentos tibio-peronéos anterior y posterior y el hueso astrágalo del pie. Es la denominada mortaja tibio-peronéa que sujeta esta articulación. Articulación del tobillo. La articulación del tobillo une la pierna con el pie y está formada por dos articulaciones. Por un lado está la articulación supra-astragalina que une la tibia y peroné con el astrágalo. También se conoce con el nombre de articulación tibio-peronéo-astragalina. Por el otro lado está la articulación infra-astragalina que une el astrágalo con el calcáneo y el escafoides. Como que el astrágalo se articula con el calcáneo por dos puntos diferentes, se distingue entre articulación astragalocalcánea y articulación astragalocalcáneo-scafoidea. La articulación supra-astragalina o tibio-peronéo-astragalina es una tróclea que actúa en modo de polea con un grado de movimiento, el de flexo-extensión. Presenta complejo degenerativo, es decir, superficies articulares con cartílago y alino que la recubre. Y también complejo inflamatorio con cápsula articular, sinovial y ligamentos. No presenta fibrocartílagos. Articulaciones infra-astragalinas. Debido a que el astragalo presenta una concavidad en su cara inferior, existe un espacio creado por esta concavidad que se conoce con el nombre de seno del tarso. Debido a esta concavidad existen dos facetas articulares para el hueso calcáneo, una posterior y otra anterior. La articulación posterior, la astragalocalcánea, presenta complejo degenerativo e inflamatorio, aunque no presenta fibrocartílagos. También la articulación astragalocalcánea-scafoidea presenta los dos complejos, aunque en este caso la articulación no es una tróclea, sino una trocoide que permite un grado de movimiento, el de rotación. Ligamentos. Ligamento peroneo-astragalino posterior, que va del peroné al astrágalo. Ligamento peroneo-astragalino anterior, que va del peroné al astrágalo. Ligamento lateral externo, va del peroné al astrágalo y al calcáneo. Ligamento lateral interno, tiene la forma de la letra griega delta, y va desde la tibia hasta el astrágalo y calcáneo, y está formado por tres ligamentos. El ligamento tibio-astragalino anterior, el ligamento astragalino posterior, y el ligamento tibio-calcáneo. Se le denomina también ligamento deltoideo o triangular. Se trata de un ligamento muy robusto, que en muchas prácticas deportivas, o se rompe o arranca del hueso o se distiende. Lo mismo puede ocurrir con el ligamento lateral externo. También existen unos ligamentos interóseos que unen al astrágalo con el calcáneo. Las dos articulaciones que forman la unidad del tobillo forman una unidad funcional, que puede realizar movimientos alrededor de un eje transversal, de flexión plantar y de flexión dorsal. En la articulación infra-astragalina se pueden efectuar movimientos alrededor de un eje posterior anterior, que va de fuera a dentro y que se cruza en diagonal. A partir de este eje se efectuarán movimientos de punta del pie hacia adentro o abducción ideal, punta del pie hacia afuera o abducción fibular, pie hacia adentro o sublignación, pie hacia afuera o coronación. Los movimientos no son puros porque acostumbran a solaparse. Articulaciones del tarso. Todas las articulaciones del tarso son artródias entre los huesos calcáneo, astrágalo, escafoides, cuboides y las tres cuñas del tarso. Se dividen en articulaciones del tarso posterior y del tarso anterior. En el tarso posterior se encuentra la articulación de chopard. Este es un concepto de cirujano. Es la articulación que se hace servir cuando se requiere extirpar toda la parte anterior del pie, dejando el tarso posterior. El cirujano estirparía a la altura de la articulación de chopard. Este concepto no se utiliza en biomecánica. En biomecánica sería la articulación medio-tarsiana. La articulación de chopard está formada por dos articulaciones, una externa o calcáneo-cuboidea y una interna o astrágalo-calcáneo-escafoidea. Articulaciones del tarso anterior Son las articulaciones entre los huesos del tarso anterior, es decir, entre las cuñas y el escafoides y cuboides. Ligamentos Cabe destacar dos ligamentos importantes. El ligamento en Y de chopard, que va desde el calcáneo y se divide en dos partes, una para el cuboides y otra para el escafoides. Y el ligamento calcáneo-escafoideo-plantar, que va desde el sustentáculo del calcáneo al hueso escafoides. Articulaciones tarso-metatarsianas Son artrodias que unen el tarso anterior con la base de los metatarsianos. Aquí aparece otro concepto de cirujano. Las articulaciones que unen el tarso anterior con los metatarsianos segundo, tercero, cuarto y quinto se denominan articulaciones del Isfranc. El primero tiene un carácter distinto. Articulaciones metatarso-falángicas Unen las cabezas de los metatarsianos con la primera falange de los dedos. Son en artrosis, desde un punto de vista anatómico, pero funcionalmente son condilias. Movimientos En el eje transversal se realiza la flexión plantar y flexión dorsal, y en el eje vertical la separación y la aproximación. En el eje anteroposterior no se consideran movimientos por falta de músculos capaces de producirlos. Articulaciones interfalángicas Son trocleas que unen las falanges entre sí. A través de un eje transversal se realizan movimientos de flexión plantar y flexión dorsal. Son trocólicos Son cor Sicherheit Son neuro Gracias por ver el video.